Por otra parte, le informamos que embajadores de 24 países presentaron sus credenciales al presidente Nicolás Maduro en Caracas. El acto se realizó en el Palacio de Miraflores, en la sede del gobierno de Venezuela. La actividad fue vista como una demostración de la fortaleza de las relaciones internacionales que mantiene Caracas con numerosos países. A la cita acudieron los altos representantes diplomáticos de Granada, Kenia, Bolivia, Colombia, la Unión Europea y Japón, entre otras naciones. La excelentísima embajadora de Sardín. Ahora,